Carlos, pues de inicio el partido contra Toluca ya están clasificados en primer lugar y por ello mismo este partido contra Toluca servirá más para alcanzar la marca histórica de 39 puntos o para de cara a la liguilla darle rodaje por así decirlo a elementos que no han tenido tanta participación Sí, es importante cerrar bien el torneo, como tú lo comentas, el llegar a 39 puntos es algo histórico entonces qué mejor que ganar en Toluca, en dado caso de que toque jugar a la gente que no está teniendo participación pues es importante para aprovechar oportunidades y seguir demostrando que hay calidad en el equipo ¿Piensan en esta marca? ¿Me gustaría? ¿Es algo que les preocupa? Sí, por supuesto, creo que una vez llegando a esa meta todos estamos dentro de la historia del club entonces es importante ganar, gustar para llegar bien a la liguilla y llegar a la meta de los 39 puntos Justo desde el último lugar donde Santos fue campeón allá en Toluca te han tocado varios campeonatos desde fuerzas básicas hasta el primer equipo ¿Ves este equipo con esa mística, eso que se necesita para salir? Sí, eso se ve jornada tras jornada, creo que el equipo es bastante intenso, entrenamos muy fuerte para poder tener el ritmo de juego que tenemos por supuesto que veo al equipo para ser campeón, tenemos una muy buena mística, nos llevamos muy bien todos dentro y fuera del campo que es lo importante dentro de un grupo, entonces yo sigo al equipo para grandes cosas Oye, Toluca que ahorita está en un proceso de reestructuración, acaban de correr hasta la golpe Falta tiempo, pero seguramente llegará motivado tratando de cerrar bien o por ahí de demostrar también que los pobres pueden quedarse ahí Sí, seguramente que a los jugadores de Toluca que les toque jugar van a querer mostrarse como todos lo queremos hacer Es importante que durante estos 15 días previos al partido pulir detalles es interesante, es importante Para tener buen físico, porque allá en Toluca pesa bastante la altura y llegar bien, que lo más importante es la liguilla Hablas de pulir detalles, es difícil verle huecos a un equipo que está en primer lugar, que ya nadie lo va a alcanzar Pero que crees tú que tendría que trabajar todo un poco más No, siempre hay cosas que mejorar, a pesar de ser el equipo número uno del torneo porque ya aseguramos el liderato Siempre hay cosas para mejorar, ya sea técnico o táctico Entonces, pues hay que analizar el video del último partido con Cruz Azul para ver que hay que mejorar Y como te digo, pulir los detalles para llegar plenos a la liguilla Oye, Carlos, ahorita que le hablaron, por ejemplo, a jurado de la selección Que lamentablemente ha batallado para ganar, pero que se ha visto bien Tú tuviste tres juegos, tienes mucha menos actividad, pero también tu calidad me parece que quedó demostrada en esta semana Sí, Beto, yo trabajo muy fuerte diariamente para este tipo de oportunidades, para mostrar mi calidad Me da mucho gusto por Sebastián Creo que está viviendo algo que todos quisiéramos como jóvenes mexicanos El ser seleccionado nacional, es mi amigo, me da mucho gusto por él Pero bueno, en los pocos partidos que me toque disputar, lo voy a intentar hacer de la mejor manera para llamar la atención Y por supuesto buscar en un futuro, en un mediano plazo, una convocatoria ¿Por qué no? Sí, claro Claro, en México creo que somos un país con excelentes arqueros, con grandes escuelas de arqueros Entonces, pues que nomás me queda trabajar diariamente Mostrar mi calidad durante las oportunidades que se me muestren Para, como te digo, en un futuro, por supuesto me encantaría estar dentro de esa lista Carlos, buenas tardes El hecho de que Santos termine como líder de la competencia ¿Se corre un poco el riesgo de que se lleguen a relajar un poco en el sentido ya de cara a lo que va a ser la liguilla? No, no lo veo de esa manera Creo que somos un equipo que queremos siempre lo mejor dentro de los jugadores Y bueno, el conjunto de equipo que tenemos Somos muy intensos todos Entonces, todos queremos ganar, todos queremos mostrarnos Y no creo que haya ese tipo de fantasmas dentro de la cabeza de los jugadores Queremos lo mejor y no creo que nos afecte el liderato ¿Es de sorprenderse tú desde adentro que en su primer semestre Almar haya conseguido estar en cosas como en primer lugar y sin bajar nunca del tercer puesto? No, no es sorprendente porque nosotros lo vivimos en la pretemporada Hicimos una pretemporada muy fuerte Muy difícil porque fue bastante pesada Ahí nos adaptamos a la idea del juego del profe Y bueno, creo que se reflejó durante el torneo Y lo estamos llevando a cabo de una muy buena manera, casi perfecta Desde tu punto de vista, ¿qué equipo es más fuerte? ¿El que ganó el campeonato hace año y medio? No, son características muy diferentes Creo que los dos planteles son muy buenos Sin duda lo que caracteriza a este nuevo plantel es la intensidad y el pressing Que es un equipo muy intenso al momento de presionar por el balón Y bueno, hace un año también teníamos grandes jugadores Grandes personas dentro del club Y pues no hay una comparación La verdad los dos equipos me encantaría jugar en cualquiera de los dos ¿Les ayuda a ustedes de que, mira, pregunto a nivel nacional No le dan mucho mérito a Santos, pese a que esté en primer lugar ¿A ustedes les ayuda que por ahí las miradas se desvíen y que los reflectores no estén sobre ustedes? Sí, claro, está mejor Sin presión Y estamos disfrutando lo que hacemos Este, creo que el equipo no se ¿Cómo decirlo? Este No anda viendo en otras cosas Por ejemplo, la presión que tiene Chivo, la presión que tiene América La presión que tienen equipos grandes Nosotros estamos disfrutando lo que hacemos Bajita la mano y ahí estamos en primer lugar Sí, es la historia de este equipo Lo bajo el radar y siempre mostrándola acá Sí, sí, estamos acostumbrados a que los reflectores estén dentro de otros equipos Y bueno, hoy no hay muchos reflectores en Santos a pesar de ser los líderes Pero bueno, lo importante es lo que se refleja dentro de la cancha Y lo que podamos hacer al final del torneo y el inicio de la liguilla Suele decirse que el centro delantero es el primer defensor del equipo En tu caso eres el arquero y podría ser el primer atacante, ¿no? El tercer gol contra el Rua Azul salió de tus manos ¿Es algo que ha trabajado con el profe? Sí, es algo que se trabaja, que nos pide el profe Nos pide mucho el salir rápido con la mano, sobre todo Pues porque hay más precisión Como comentas también, Julio ha hecho un gran esfuerzo Siendo el primer defensor Y sí, son cosas que se trabajan dentro de la semana El salir rápido con la mano Los hablas del profe y a lo largo de todo el semestre se han sobrepuesto A temas por ahí arbitrales o polémicas que no se revisan ¿Pudiera haber cierta preocupación que en la liguilla Algún error, por así decirlo, les costara toda la temporada? No, nosotros estamos concentrados en lo que queremos Que es mostrar un buen fútbol El dar alegrías a la afición Creo que el VAR y los árbitros También intentan hacer el mejor trabajo Como seres humanos se pueden equivocar Y estamos expuestos a eso Tanto Santos como todos los equipos Entonces no nos preocupa Listo